...que le tiré los incisivos, los caninos, los premolares y los molales. Todo esto acompañado de la ortodoncia carísima, porque no la... Es que, mire, Cristiano, no la pude ni atender cuando volví a la cabeza un aparato enorme, plateado. Muy bonita, la verdad, tengo que decirlo, pero no de un plateado normal y corriente, un plateado distinto. Mira cómo sería bonito que le dije a mi hija, Mari, ¿no te gustaría un plateado así para la mesa camilla? Y dije yo, claro, yo me quedé como inducida por el... Abducida. Inducida, porque ella me quedé... Digo, ¿no te gustaría un plateado así para la mesa camilla, le de adorno en la cortinita a juego y sobra un red de avión así como traspuesto, un retalito para... Y hacerte una minifalda, pero ella a lo suyo, a la boca de la ortodoncia. A ella le importaba un convenio que estuviera preocupada por la estética de la habitación. Como siempre, a lo suyo, a lo suyo. En esto se abre una compuerta de la nave, Cristiano, y sale una escalería. Sale una escalería que ni mi cubertería de plata cuando mi hija... Mi cubertería de plata no, muchachos, mi cubertería de plata. Con los suelos de mi casa cuando mi hija Amarillo los limpia de rodillas. Avanzan por ella dos tipejos, amarillos como las candelas, amarillos, como si tuvieran tiristia. Tiristia. Sí, tiristia. Los dos marcianos como si estuvieran... Pareciando drag queens, amarillos, muy amarillos. Pelo dorado, a juego con el mono, zapatos bajos, eran altos de por sí, como para llevar a plataforma. Y uno de los dos marcianos se me acerca y me dice... ¿Por qué le ha pegado hasta la niña? Digo, yo dije, su, a quién me recuerda a este hombre. Digo, yo sepa, es a don Samuel. ¿Es a don Samuel quién es? Después lo cuento yo. Ah, bueno. Después lo cuento, don Samuel tiene historia. Dice, dice, justo una tía perra. Digo, ¿cómo dice? Dice que es justo una tía perra. Digo, yo, usted es un marciano del 3 al 4, y como no saca la nave de pata a la vaca, llamo a los grimpis y se la empapela, no me joda. Para el chulo marciano del chulo año. En esto que me doy la vuelta, muy digna, para llevarme a mi niña ahí a la cesta, yo no sé si tú a la cesta o tú a mi hija, porque es un kit chacha que siempre me acompaña. Me llamo a la niña y la veo como con un rollo telemático con el otro marciano. ¿Qué quiere decir telepático? ¿Qué quiere decir telepático?